Mediante la resolución 0139 del 18 de enero, el secretario de obras de Valledupar con delegación de alcalde Juan Pablo Morón aceptó la renuncia del contralor municipal Álvaro Luis Castilla Fragoso y designó contralor encargado. A través del acto administrativo se designó a Aljavis Manuel Bertel Noriega, quien es el actual jefe de la oficina de control fiscal. Asimismo, se comunicó a Castilla Fragoso la aceptación de su renuncia irrevocable. A partir de este miércoles, Bertel Noriega tiene 10 días para aceptar el cargo. Argumentando que el fallo del Consejo de Estado, emitido el 15 de diciembre de 2016, no ha quedado en firme, el contralor municipal Álvaro Luis Castilla Fragoso presentó renuncia irrevocable a su cargo ante el alcalde Augusto Daniel Ramírez Huía. Para muchos, entre ellos Omar Contreras Ocarrás, quien participó en el concurso de Bénito para escoger contralor municipal y obtuvo el mayor puntaje, tanto el alcalde Ramírez Huía como el excontralor Castilla Fragoso, se burlan del Consejo de Estado al no acatar el fallo. Yo tengo que darle un parte de tranquilidad a la comunidad de Valledupar y es manifestarle que vamos a ser vehemente en las acciones a impetrar. No solo en contra del Consejo de Valledupar, sino en contra del alcalde de Valledupar. Castilla afirma que renunció porque el fallo no ha sido ejecutoriado. Con su renuncia se provocó la falta absoluta y por ello el alcalde municipal encargó a un funcionario de la entidad mientras el Consejo Municipal escoge una nueva terna para elegir al contralor que terminará el periodo institucional hasta el 31 de diciembre de 2019. Ocarrás insiste en que Castilla no debía renunciar porque fue anulada su elección y desde el 15 de diciembre pasado ya no era contralor municipal.